Estamos en Vitoria, en el Colegio Hogar San José. Es un colegio que tiene tres etapas, infantil, primaria y secundaria. Es un colegio vicenciano, presentado por las Hijas de la Caridad. Me parece una idea estupenda. Hemos hablado también de la tasa de niños obesos y niñas obesas que hay hoy en día en el Estado. Y tiene mucho que ver con la forma de comer que tenemos hoy en día o que tiene la sociedad hoy en día. Yo creo que la merienda es fundamental. Vemos que tenemos que potenciarla más porque vemos lo que nuestros niños y niñas comen en los patios. Y entonces cuando me propusisteis la campaña me pareció una manera de reforzar un poco la idea que intentamos reforzar desde el centro. Que hay que comer de una manera saludable. Hemos dado el bocadillo a 144 niños. Como siempre la respuesta excelente. Y incidir un poco también en los padres que vemos alguno que está comiendo el bocadillo. Que nosotros también tenemos que merendar y debemos enseñarles a nuestros hijos. Que eso es un poco también la base de este programa.